Aumentan un 20% a la luz. El presidente de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Emisiones, Guido Weber, confirmó que habrá aumentos en las tarifas hasta el mes de diciembre. Crece el problema de la nafta. El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste, Farouk Jalaf, expresó que la escasez se acentúa cada vez más y que no hay producción. Puerto Rico se viste de fiesta con una variada propuesta de actividades. El Festival del Frío se presenta como único en su tipo de emisiones. La cita es el 23 de julio con entrada libre y gratuita. Un lugar para el rap local. Músicos juntan firmas para tener un lugar de recitales, talleres y ensayos. Desde la Asociación Alternativa están juntando firmas los días martes y jueves en la Plaza 9 de Julio.